Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 1998 de la serie Amar es para siempre que emiten mañana a las 16.30 en Antena 3. Manolín busca consejo en su familia para ayudar a Emma. Al no poder usar la grabación de Abel por la vía judicial, Estefanía pone en práctica estrategias de espía. Quintero media para que Virginia pueda conocer a su padre perdido. Cristina tiene una nueva estrategia para hacer que Guillermo retome su vocación de abogado. Gorka continúa tras el padre Soler, cuando una inesperada noticia sorprende a todos. Si llega el vídeo a las 50 visualizaciones en 24 horas tendréis el resumen de este capítulo automáticamente no olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribiros al canal, gracias.